Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chaney y el día de hoy vamos a hacer una reacción a un evento que pasó allá en Tijuana el día de hoy, allá en Baja California, aquí es en México para las personas que nos siguen de otras partes del mundo, en relación a que matan unas personas, no se sabe si fue una persona, si fueron varias, si entraron a robar o estaban con él, pero matan al velador de una empresa de construcción, de una constructora. El detalle es que le encontraron una resortera en las manos y se presume que se encendió con ella. Armas de Fuego a 360 grados en México. Y bueno señores, ¿por qué decidimos hacer una reacción a esta noticia? Porque muchas veces nos escriben muchos chavillos pensando en que con un arma de plástico, un arma de aire, con un rifle de PCP, con un rifle de palanca, con un rifle de gas, se pueden defender ante una agresión con un arma de fuego. En este caso pues la Fiscalía del Estado señala que cuando llegaron encontraron diversos botes de bebidas alcohólicas alrededor de él y una resortera, se presume que se defendió con una resortera, no se sabe si estaba borracho y llegaron, lo agarraron borracho, se quiso defender con la escopeta y le dispararon. ¿Con la escopeta? No, con la resortera y le dispararon. O si estaba bebiendo con ellos mismos y era algún otro valedor, se agarraron y se hicieron de palabras, y uno se puede traer una resortera, otro y un cohete y le metió un plomazo. Pero más bien este video va enfocado a que me sigo derritiendo, desde el video anterior me sigo derritiendo señores, hace un chingo de calor aquí en la Ciudad de México. Y va más enfocado a toda la banda, todos los chavos que nos siguen que piensan que es correcto o no defenderse con un arma de aire cuando otra persona tiene un arma de fuego. Aquí pues nosotros no somos peritos, nosotros no vamos a evaluar lo que se dice, pero bueno, este tema nos dio para podernos poner a platicar respecto a si es correcto. Claro que todo esto es mi punto de vista porque soy yo el que les está dando su opinión. A lo mejor no es el punto de vista de todos, pero mi punto de vista sí es. Este tema nos dio chance de platicar sobre este punto de vista, sobre si vale la pena o no defenderse con un arma de aire cuando una persona te está ya encañonando, cuando una persona te quiere hacer algo o cuando te están asaltando con un arma real. Sabemos muchas veces que las armas de aire tienden a fallar, las armas de gas tienden a fallar, las armas de PCP, todo ese tipo de armas son para uso más deportivo, más de entrenamiento, más de diversión para que un niño se vaya enfocando, vaya empezando en lo que es el mundo de las armas. A lo mejor de Airsoft para los que van a competencias, pero nunca se va a comparar con un arma de fuego, nunca de los nunca. Porque si de por sí muchas veces diferentes tablas balísticas señalan que una persona necesita uno o hasta dos tiros de calibre 45 o en el torso para poder ser detenido. O sea, hay algo que le llaman el stopping power, el poder de parada, que otros dicen que el FBI ha dicho que ni siquiera existe, pero sí, si lo pones desde el punto de vista general, de que el poder de parada es el poder que tiene una munición disparada desde cierta arma de fuego que te permite detener una agresión en tu contra, pues vamos a decir que sí existe el poder de parada, ¿no? Ya después que venga el FBI y nos diga que no existe, que yo creo que ni nos pelará, pero vamos a decir que sí existe el poder de parada y muchas veces el poder de parada de un arma de fuego son varios disparos, es uno o dos disparos bien puestos en el torso, sin estrés, bien puestos en la zona torácica, porque a lo mejor en la zona de la cabeza, a lo mejor hasta uno de 22, hasta uno de diábolos te puede parar, pero en la zona torácica hasta uno o dos disparos de 45 y muchas veces no paras a una persona que está agrediéndote aparte, pues va a influir si trae adrenalina, si está drogado, si ya iba corriendo, a lo mejor le pegas y de todas formas corriendo todavía alcanza a llegar y si trae un arma punzocortante, un cuchillo o un acorto contundente, un machete, a lo mejor te alcanza hasta a pegar, a lo mejor le das uno, dos, tres tiros y sí lo vas a parar, ya a lo mejor ya se me dio, se va frenando, pero todavía va con la inercia del camino y te alcanza a detener, entonces con un arma de aire, con una resortera, por muy cabrón que seas, en el momento de un asalto, en el momento de una agresión, un secuestro, un robo, las cosas cambian, no es lo mismo, lo ha dicho muchas veces aquí mi compa Alejandro Zamudio, un abrazote, canijo, saludos a toda la banda de allá de Tucantón y la neta es que muchas veces nos ha dicho, la neta es que no es lo mismo, nunca, él estuvo muchos años en la policía de investigación y le tocó estar frente a frente con la delincuencia, agarrándose a balazos, ¿no? Y en algunas entrevistas que hemos tenido, nunca hemos subido un tema de esos, pero un día lo vamos a invitar para echarnos aquí una buena platicada sobre esos temas, te dicen, no, la neta es que no es lo mismo, güey, cuando estás frente a un cartón, por decir, nosotros que practicamos tiro práctico, valga la redundancia, IPSC, le estás dispara y dispara y dispara el cartón, pero te puedes salir de las vallas, te puedes hincar, lo puedes hacer con calma, haces doble tap, pero ¿qué pasa cuando el otro te está disparando? ¿Qué pasa cuando tu vida está en peligro? ¿Qué pasa con ese instinto de supervivencia que tiene el humano y que dices, puta madre, traigo la pistola, traigo toda la preparación, pero yo sé que ese güey está ahí y te empieza a dar nervio y tu adrenalina y te puedes engarrotar y te da la visión de túnel y ya no ves completo y te trabas y cambia un chingo la perspectiva, que mi familia que se quedó en el cuarto de allá y eran dos, no sé si nada más es este, es el otro, yo oí otro ruido por allá, un cristalazo, hay gritos de mi familia, mi familia está gritando porque oyen disparos, oyen gritos, se vuelve un entorno complicado y por más experiencia que tengas con un arma de fuego, puede que avientes 10 disparos y le des dos, entonces si es complicado con un arma de fuego poder frenar una agresión y sentirte seguro con un arma de aire, con una de PSP, con una resortera, con un arco, con una ballesta, con un cuchillo, puede que sí a lo mejor tengas opciones, pero yo creo que lo más recomendable es si tú vas a utilizar un arma de fuego para seguridad de tu domicilio, no utilices un arma de aire, no utilices un arma de gas, yo creo que si son más personas puedes llegar a lesionar a uno, le sacas un ojo, que tuvieras una pinche puntería muy chingón, le sacas un ojo de pura cagada, le pegas en el cuello y lo irabilitas, son más en lo que recargas, ¿qué pasó? Y los otros, por lo general los robos se dan de noche, las agresiones se dan de noche, entonces está complicado, aparte de que muchas veces no practicamos de noche, ¿cuántos de nosotros practicamos de noche? Incluso con nuestras armas de fuego no practicamos, por eso yo recomiendo a toda la banda que nos sigue, nunca comparemos el poder de un arma de fuego con un arma de aire, un arma de aire me late para uso lúdico, me late para tiro de precisión, tiro a larga distancia, sí, también tienen muy buenas cualidades, pero yo no utilizaría un arma de fuego, de un arma de aire o de PSP o de gas para defensa, no la utilizaría nunca, a diferencia de un arma de fuego. Y a otra, ahí se es otra, si ya te están encañonando, cabrón, ¿cuántos segundos tarda una persona en hacerle así clic? A veces hasta menos de un segundo, si ya te están encañonando, no le juegues al chingón, no le juegues al valiente, si ves que tus pertenencias no valen la pena, entrégalas, no te pongas al pedo y ni pedo, a veces se siente culero, pero te tienes que someter, a veces sí, si tú ves que ya el pedo está muy duro y dices, es secuestro, es algo más cabrón, ahí sí dices, veo como chingados le hago y o me la juego aquí, pero no se llevan a mi familia, o me la juego aquí, pero aquí nos quedamos. Pero si tú lo que estás perdiendo es un micrófono, te van a robar una laptop, te van a robar dinero, no vale la pena, mano. Ese es mi punto de vista, mi punto de vista personal, a mí ya me han asaltado dos veces en autobuses, en camiones de transporte, microbuses de aquí, de General Anaya sobre la calzada de Tlalpan hacia el Estado Azteca, y la neta es que en la primera sentí mucha impotencia, me pusieron una navaja aquí de esas automáticas, me picó aquí y se me iba para adentro. La segunda, me valió más madres y me bajé a perseguir a esos cabrones como todo un estúpido. Yo sin un arma y nada me bajé a perseguirlos porque estaban cerca de mi casa, todavía llegué a mi casa y vamos a buscarlos a los hijos de la chingada. Una estupidez total. ¿Por qué una estupidez total? Solo me robaron un reloj, un celular, cinco mil baros. Dices, bueno, le chingo y los voy a sacar. ¿A qué me la jugué a bajarme? Me bajé y todavía estaban a los 100 metros y los perseguí, se echaron a correr. Pues dijo, ahora el hijo de su pinche madre, eran dos morros, ahora les voy a dar en su madre. Se echaron a correr los sujetes. Pero si hubieran tenido un arma de fuego, me disparan y yo a lo pendejo por un puto celular. Así que mi punto de vista muy personal, señores, no nos defendamos con un arma de aire. Entendamos que hay diferencias, entendamos que la rata, la delincuencia, la que va por ti, trae la ventaja porque ya trae la intención y tú no. Aparte, lo que tenemos que hacer es estar más despiertos. Bueno, señores, espero les haya gustado esta pequeña reseña de mi corazón, de mi parte. Las armas de fuego y las armas de aire tienen distintos usos. Señores, muchas gracias, cuídense mucho y hasta la próxima, mis huevos, pizza y la vemos.